¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? En esta ocasión estoy muy contenta porque estoy con mi doctor, pues de cabecera de muchos años para acá. Es el ginecólogo, el doctor Andrés Hernández. Dennis, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, gracias, Marielita. Bueno, esto salió porque también él me propuso hacer un en vivo para su canal de Facebook. Sí. Y llegamos a la conclusión que es muy chistoso cómo nos manejamos las mexicanas, ¿no? Pero es mi ginecólogo y como me ha salvado de muchas situaciones, quiero compartir ese orgullo, ¿no? ¿A qué edad debemos de llevar a nuestras hijas por primera vez al ginecólogo? Lo comentábamos en una forma muy cómoda, muy fácil para las mujeres que tienen niñas chicas. Acompáñame al ginecólogo. Acompáñame y vas a ver, no le voy a decir, pero vas a ver, te vas a dar cuenta cómo es mi consulta. Amable, platicamos, cotorreamos, hacemos alguna charla o jajaja y pasamos a la exploración. Como a los 11, 12, ¿no? 11, 12 años. Regularmente en México la primera regla son 12 años. Anormalmente es antes. 9 años es peligroso. Entonces, si ustedes traen a esa chamaquita niña que tiene 11, 12 años, que ya tuvo o que no ha tenido su primera regla, creo que es importante que vea cómo se desarrolla la consulta. Incluso yo les comento que a veces les digo, bueno, pues a ver cuándo nos vemos, vamos a platicar. Lo que les da mucho temor, Mariana, es, me va a revisar. ¿Y qué me va a revisar? Si ni a mi mamá, dejo que me revise. Temor, pena, este... Entonces ella ve cuál es la forma de explorar, que siempre hay alguien ajeno a mí, que es mi asistente, que en el caso de las niñas está su mamá y obviamente que vemos cómo se desarrolla. Entonces, creo que este conocimiento de cómo se lleva a cabo la información, la prevención en su caso y sobre todo cuando ellas inician la regla o inician sus periodos menstruales, pueden tener molestias. Es que de repente no corremos al médico hasta que nos pasa algo y creo que debemos de empezar a cambiar, no solo a nivel ginecológico, pero en general por una cultura preventiva, más que de corrección. Creo que sí tendríamos que prevenir antes de su primer periodo menstrual, si ya lo tuvo, traer la consulta. No todas las veces que viene una chica, en este caso a su primera consulta, hay exploración, que ellas lo sepan, que se sientan cómodas, que sepan que las van a pesar, las van a medir. ¿Cuándo es necesaria una exploración? Eso se me hace importante. Importantemente cuando hay molestias, cuando hay datos de infección o cuando considero que puede haber algún quiste, alguna condición muy particular. ¿Cómo saber cuando ya están por menstruar? Obviamente todo esto se llama caracteres sexuales secundarios. Botón mamario, empieza a crecer y luego empieza a crecer el seno, empieza a aparecer vello axilar, vello público. Les empiezan a valer las axilas. Claro. Y todos estos cambios el propio médico los identifica. Para chicas que llegan a los 15 o 16 años y no han tenido su primer periodo menstrual, también las mamás deben de traer a estas niñas, porque sí puede tratarse de un problema serio, un problema cromosómico incluso. Entonces, sí vale la pena adelantarnos. 10, 11 años, menarca 12 años y a partir de ahí que sepan ellas que hay un proceso. Como cuando eran chiquititas que las llevaban cada vez al médico, acá a lo mejor cada año o cada dos años. Oye, ¿qué tan mito o realidad es esto? Porque platicando con otra mami, que tiene ya una hija más grande, me decía, yo tuve problemas con mi hija porque a los 9 años ya tuvo su primera menstruación, pero por lo que hoy en día comemos. Yo le daba mucho pollo que ahora trae hormonas y mucha carne que ahora trae hormonas. Y claro, pues si lleva 9 años comiendo hormonas, pues se le adelantó su periodo que según la genética de la familia debe haber sido a los 12. ¿Eso es real? En realidad no sabemos específicamente y no se lo podemos atribuir a estos productos. Sí, a las hormonas del pollo, ¿no? Por eso digo si es mito o realidad. Pero sí, por ejemplo, a los 9 años una menarca, un primer sangrado menstrual a los 9 años es adelantado. Ahí tiene que estar en comunicación el pediatra con el ginecólogo, incluso en algunos casos prolongarlo, prolongar esa primera menstruación, bloquear a la paciente para que crezca más. ¿Con qué se bloquea? Se bloquea con medicamentos que actúan a nivel de la hipófisis. ¿Con hormonas? Con hormonas o medicamentos que bloquean a sus hormonas, le permiten crecer un poco más y desarrollar ya su regla a los 10, 11 años. Claro, cuando tenemos nuestro primer periodo también dejamos de crecer las mujeres. Claro, por supuesto. Mencionaste algo que yo no sabía. ¿Los primeros 18 meses los periodos son irregulares? Regular, bueno, en condiciones naturales, vamos a hablar de esto, los primeros 12 o 18 ciclos, generalmente son meses, los ciclos son irregulares. Algunas son exactitas, pero algunas no. La mayor parte de esos primeros 18 ciclos son irregulares, uno. Y dos, no ovulan, por lo tanto no hay esta regularidad. Pero eso no quiere decir que sea anormal en ellas. ¿A qué edad es bueno ponernos la vacuna del papiloma? Bueno, es una pregunta muy, muy buena. Aquí tendríamos que verlo en lo práctico y de acuerdo al país en donde estamos. Los americanos, la CDC y el Colegio Americano de Ginecólogos, lo proponen desde los 9 años. Desde los 9 años se puede poner la vacuna. Y regularmente, ve lo interesante de la pregunta, tendría que aplicarse previo a que una chica inicia su actividad sexual. ¿Para qué? Para que todo el aparato inmunológico esté precisamente preparado para esa parte. En México se pone alrededor de los igual, 11, 12 años. Y obviamente yo no les voy a decir a las chicas, adelante, a tener actividad sexual. Yo lo único al que le voy a comentar es precisamente qué prevención debe de tener para cuando ella elija tener actividad sexual, pueda prevenir tanto una enfermedad de transmisión sexual como el embarazo. Es terriblemente peligroso. Imagínense una niña de 10 años, yo he tenido una niña de 9 años embarazada en este consultorio. El trauma para mí fue enorme, imagínense los padres. Entonces, eso se puede prevenir como en esa consulta. Oye Andrés, y dependiendo a la edad que tengas la primera menstruación, ¿tiene que ver con la edad en la que vas a tener tu menopausia? Definitivamente la mujer tiene un periodo de vida reproductiva. Que en México y en condiciones naturales es 12 años de menarca, primera regla, 47 de última regla o menopausia. Esto es en determinadas ocasiones más o menos regular. Lógicamente, mujeres que han tenido su primera regla antes 9, 10 años, su menopausia va a ser un poco antes de los 47. Entonces, esta es una condición más o menos de este tipo. Si una mujer, como puede ser normal, 15 años, 16 años, y sin ningún problema de caracteres sexuales secundarios, obviamente esa mujer va a pasar quizás los 50 años para su menopausia. ¿Qué opinas de la pastillita del día después? Pues es algo muy interesante, que se puede usar bien fundamentado, porque me he tenido casos en los cuales me habla la chica o me habla la mamá porque estaba vomitando, ya se tomó 3 o 4 cajas de las pastillas. ¿No se tomó 4 cajas? Eso ya es como de hospital, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que con el gran temor de quedar embarazadas, no se tomaron una caja. La caja trae una o dos pastillas. Entonces, se tomaron 2 o 3 o 4 dosis en lo mismo, tuvo vómito, no le va a hacer efecto. Entonces, todo eso se puede limitar o minimizar si tienes buena comunicación con tu médico y le dices, ¿no? Así como cuando me dijiste que si estaba embarazada, me mandaste una vitamina, ¿no? Y el ácido folga y eso. Cuando una niña tiene, o bueno, un adolescente, tiene su primer periodo, ¿hay que darle alguna vitamina en especial? ¿Es recomendable? Hay suplementos. Suplementos que, pues, en combinación ya vienen con la idea de un pediatra, alguna condición. Suplementos. A mí lo... yo soy medio anti muchos medicamentos, pero básicamente me gusta que tomen hierro y ácido fólico. ¿En su primer periodo? En su primer periodo y no siempre. O sea, periodos durante el año que puede ser un mes, un mes sí, tres no, alguna condición particularmente dependiendo del caso. ¿Y a qué edad es recomendable empezar a tomar anticonceptivos? ¿Hasta que se empiezan a tener relaciones sexuales? ¿O por algún motivo sería bueno tomarlos antes? Esta es decisión del médico. Si el médico requiere algún, se llaman anubulatorios combinados, para regular, para hacer algún manejo, se puede hacer. Pero sin duda desde el punto de vista médico. ¿En qué momento le empezamos a hablar a nuestros hijos de su intimidad? Y como segundo tema de su sexualidad. Porque creo que debe de venir con esa confianza desde casa. Hay tanta información y tantas maneras que no siempre van a ser las mejores. Yo creo que lo que inculquemos en casita siempre va a pesar más. Ya hablábamos que la información es la más importante y la prevención. Si en nuestra casa, y tal vez no lo puedo hacer yo como gente no médica, y mi esposa tampoco, pues hay que buscar a alguien que se lo pueda decir. Si hay un ginecólogo, mi ginecólogo, que le puede hablar de estas condiciones, hablaríamos de la segunda parte que era prevención. Imagínense que la mamá nunca trajo a su hija adolescente y ahorita tiene una enfermedad de transmisión sexual. O un embarazo no deseado. O un embarazo no deseado. Me golpeo. No, no te golpees. Simplemente habría que haber actuado a tiempo y haciendo esta condición. Hay sobreinformación, pero hay que buscar que no sea tendenciosa hacia una o hacia otra parte. Y quizás la gente que lo tiene equilibrado es el médico. El médico le va a hablar con la verdad, con las palabras tal cual, pero por otra parte inculcado o basado en lo que se hace en la casa. Entonces, yo creo que deben de quitarse los papás el estrés, adoptar esa cultura que el médico te puede transmitir y nos evitamos problemas. Imagínate que me traes a una niña de 14 años con condilomas anales. Quiere decir que alguien, que puede ser incluso dentro de casa, ha abusado de ella. Y no ahorita, sino ya está el efecto de una infección por virus del papiloma. Entonces, son condiciones muy delicadas. Que a veces nosotros decimos, pues qué pena que le pase a mucha gente, pero a mí nunca me va a pasar. Y creo que valdría la pena evitar eso haciendo prevención. Haciendo prevención, hablándoles de intimidad y de sexualidad desde casita. Porque los casos de abuso sexual, te comentaba que estoy en una institución que se llama Save the Children, que hacen mucho por los niños de nuestro país. llevan muchos años aquí en México. Y ahora con la pandemia aumentaron también los casos de violencia, de abuso sexual. Y específicamente el abuso sexual, se vive de personas cercanas de la familia. Es una tristeza, porque son las de confianza las que tal vez les permites un poco más. Y por eso se da el abuso, pero por eso es tan importante hablarles a nuestros hijos de estos temas. ¿El método anticonceptivo que se aplica en el brazo? Ah, es justo lo que es. ¿Es apto para una chica de 18 años? Puede ser importante. Es un buen método, y sobre todo porque es progesterona. Este está fundamentado en el uso de progesterona, que impide a la mujer, como antes, mancharse su carita, ganar peso o tener otro tipo de problemas. Entonces, la ventaja de este implante es que se usa durante 3 años, es progesterona y no tiene efectos adversos de este tipo. ¿Con un ovario yo me puedo embarazar y ser la más normal de las mujeres? Sin duda. Con la mitad de un ovario, solo un ovario, la producción hormonal es la misma. Entonces, esta es una ventaja, sobre todo cuando hay problemas, por ejemplo, de algún tumor en un ovario, y le tengo a una chica adolescente que quitar un ovario completamente, yo estoy tranquilo porque sé que su vida hormonal va a ser exactamente igual. Bueno, aquí estoy de ejemplo para que vean. Por ejemplo, cuando en tu familia alguien ha tenido tumores, ya sea en los ovarios o en la mamá, ¿son hereditarios? ¿Qué procede? ¿Cómo lo manejamos? Es una excelente pregunta. Yo dividiría senos, mamá y órganos genitales. Hay tumores específicamente de mamá que son heredados o que tienen una predisposición genética muy alta, en la cual tanto el ginecólogo manda a su paciente a la genetista como para que identifique qué predisposición tienes y qué manejo tienes que hacerse. Todos conocerán el tema este de Angelina Jolie, que preventivamente se retiró sus senos, se puso unas prótesis y listo. ¿Por qué? Porque tenía una altísima predisposición a tener cáncer de mamá. En la parte, desde el punto de vista de útero, aquí es un poco diferente. En cuanto a cáncer cérvico-uterino, pues la prevención que se realiza a través del Papa Nicolau, que hacemos anual y una serie de consideraciones, pero otro tema que es relevante son los miomas. ¿Qué predisposición tengo yo que tuve miomas de tener mi hermana o mi hija? Entonces aquí sí hay predisposición importante, se dice que de 6 a 8 veces más de la población general, una mujer que tuvo miomas, su hija o su hermana pueden tener miomas. Decimos nosotros que hay familias de mujeres con miomas. Sí, esto de los miomas yo no sabía que era tan común. ¿Qué tan peligroso es? ¿O solo es común? ¿Es más común que peligroso? Pregunto mucho. Yo creo que es más común de lo que toda la gente lo piensa. Hoy en día yo me dedico muy altamente, mi práctica médica a los miomas y les puedo decir que para mí todas las mujeres tienen miomas. Algunos muy chiquititos, algunos muy grandes. ¿Así de plano? Así de común. Se ha encontrado a veces que hasta el 70% de las mujeres tienen miomas, pero no lo saben. Entonces el gran problema de los miomas es que si no están en un área que de ensangrado o alguna molestia pueden llegar a crecer mucho, pueden llegar a tener kilos de peso de los miomas. Y obviamente habría que hacer un diagnóstico preciso, acudir con alguien que tenga experiencia en el manejo de miomas y resolver el problema. Yo tenía un tumor en un ovario, entonces yo llegué al doctor Andrés como una tercera o cuarta opinión. Mi abuelita tuvo cáncer en el útero, algo así como de 3 kilos, pero ya grande, o sea ya como a los 70 años, le fue súper bien, se recuperó, pero mi papá muy asustado me dijo, igual es cáncer, hija, te llevo al oncólogo. Y el oncólogo me quería ya sacar ovarios, matriz, todo. Me dijo, si te quieres embarazar, te presento el catálogo, te cuido nueve meses y nace el bebé y te quito todo. Y ni siquiera sabía si era cáncer. Luego llegué a una tercera opinión que opinaba igual que el segundo. Luego llegué a manos del doctor Andrés Hernández, Denis, que me dijo, no, pues mi especialidad además de todo es la paroscopía. Y yo, no, pero cómo va a sacar el tumor, no, de más de 3 centímetros. Se corta adentro en una bolsita esterilizada. El estudio de resonancia magnética nos permite acercarnos, incluso el experto, mi experta, la doctora Jenny Fernández, me dice, este mioma, este ovario es sospechoso. Obviamente, esta paciente no entra a cirugía endoscópica, entra muy probablemente a cirugía abierta. Entonces, tenemos que hacer un traje a la medida. Por eso se llama experiencia, exacto, traje a la medida. La gente cuando escucha resonancia magnética piensa en 15 mil pesos o 20 mil pesos. Porque muchas de las estructuras hacen resonancia magnética de áreas, resonancia magnética de cráneo o de tórax. Aquí es una resonancia magnética simple, sin medio de contraste, cuando no se requiere. Y, por ejemplo, tenemos muy buena relación, tenemos un convenio con el Hospital Roma Grand, en el cual a nuestras pacientes de la clínica, el costo es 2 mil 590 pesos. Y con ese costo, Mariana, sabe el médico realmente hasta dónde puede llegar. Hay pacientes que tengo que, lógicamente, le tengo que decir que hay que quitarle el útero, porque tiene 90 miomas y está deshecho ese útero. Pero sí es importante llegar al diagnóstico, primero. Y, segundo, hacer química con la gente que te está proponiendo ese tratamiento. Es que a mí en su momento, que me querían quitar todo, me dijo, a ver, primero te abro. En ese momento se analiza el tumor que tienes y ahí se toma una adición. Si fuera cáncer, pues sí cabe la probabilidad de que tengamos que quitar varias cosas. Pero si quieres tener un bebé, te las cuidamos, te ponemos en un tratamiento hasta que nazca el bebé. Sí, no, 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 ustedes no saben lo que yo pasé en determinado momento. Y cuando me abrió ese tumor de 3 centímetros que supuestamente ya se había comido todo el ovario, pues resultó que no. El doctor me alcanzó a rescatar un tercio del ovario todavía y después llegaron Valentín y Salvador. Bueno, como muchos años después, como 7, 8 años después, pero... ¿Hay cáncer de mamá o de útero en niñas o adolescentes? Aquí en mi consultorio tengo una paciente de 22 años con cáncer de mamá. De hecho, la anécdota es que la que venía a consultar era su mamá. Ya estando en el consultorio me dice, oiga doctor, quiero cambiar la consulta, ¿podrá ver a mi hija? No, mamá, no, espérame. Sí, es que doctor, vean, nada más tiene una bolota y el pezón está todo retraído. Imagínense, era una paciente con un tumor bastante grande en una etapa clínica muy delicada, 22 años. Entonces, no hay que confiarnos desde ese punto de vista. Quizás si la mamá tiene esa sensibilidad como para decirle a su hija, revisa tus senos después del baño, en el fin, yo les digo siempre, el fin de semana que bajó tu regla, que te haces tus tratamientos del cabello y todo esto, revisa tus senos. Si identificas algo, vamos a ver al médico. ¿A qué edad debemos empezar a revisarnos nuestros senos? Buena pregunta, en la pubertad. En la pubertad, la chica... Cuando empiezan a crecer. Cuando empiezan a crecer. Mamá, tengo una más grande que otra, ponme una prótesis. Sienta que una bolita. La experiencia quizás, en este caso del ginecólogo, la revisión, el enseñar a la paciente, a la niña, a revisarse sus senos es importante. Hay muchas preguntas de si congelar óvulos, en qué momento hacen los tratamientos in vitro. Hoy era un tema dedicado a las niñas y a las preadolescentes, pero también vamos a hablar de nosotras en un live y en un blog más adelante. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Muchas gracias. 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 Besos. Comparte y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!